¿Qué es la situación de inseguridad y de violencia en el país? Es muy grave la situación de inseguridad y de violencia en el país. Y no ha funcionado la estrategia que han aplicado tanto el PRI como el PAN. En el país ha crecido el número de homicidios, 220 mil asesinatos en el gobierno de Calderón y de Peña. 36 mil desaparecidos, más de un millón de víctimas de la violencia. Tenemos que hacer todo para conseguir la paz. Van ya un millón de víctimas acumuladas solamente en los últimos dos sexenios. No está funcionando la estrategia, la tenemos que cambiar. Efectivamente, pero te he de decir que Nuevo León es el único estado que ha bajado el índice delictivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿En cuántos estados aumentó la violencia a partir de que lanzaron la nueva estrategia? En 29 de las 32 entidades, prácticamente en todo el país. En 29 de las 32 entidades, prácticamente en todo el país. Al 2014 bajó mucho la delincuencia para después volver a subir. ¿Es falso que cuando fue jefe de gobierno estuviera en la seguridad? Por cada 100 casos en el país, los secuestros crecieron 88%. Él va a decir que no es cierto, que son los números de la mafia del poder. Entonces, ¿por qué salió medio millón de personas a manifestarse contra la inseguridad cuando él era el jefe de gobierno? Cuatro de cada diez robos de vehículo en el país eran en la ciudad. Cuatro de cada diez secuestros eran en la ciudad. Tu gestión en la ciudad fue un desastre y las familias estaban inseguras. Que cuando fui jefe de gobierno se redujo el delito de secuestro en 38%. Mientras, a nivel nacional, en el gobierno del PAN creció tres veces. Y a las pruebas me remito. Y reduje la incidencia delictiva. Y existen los datos oficiales que respaldan mi dicho. Aquí traje una muestra. Bajó en el tiempo que fui jefe de gobierno el robo de vehículo con violencia. Y bajó también el delito de homicidio en el tiempo que fui. Voy a dar un dato. En el último año de mi gobierno, 2005, 684 homicidios. El año pasado, en la Ciudad de México, 1,084 homicidios. Y si comparamos con lo que ha sucedido a nivel nacional, desde luego que fue exitosa nuestra experiencia. Se planteó lo mismo en El Salvador. Vean lo que ocurrió. Se fueron a 108 homicidios por cada 100 mil habitantes. Para que nos demos una idea, hoy tenemos 20. Es decir, cinco veces más de lo que tenemos en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!